Si el rey se encuentra lejos de estas tierras, será porque tiene asuntos que atender en las suyas. Señor, seguimos sin noticias de Castilla. Mi señora quizás no insistiera tanto si respondierais a las misivas que os he pedido a cada señorita. Hay una de esto para vos. El rey insiste en que veáis a Aragón. Viajaremos a Aragón cuando yo lo crea conveniente. Isabel, debéis perdonar. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el veneno? ¿Me habéis traicionado? Marchaos. A mí, a mi padre y con vos lo traiciono yo. ¡A mi padre que se está muriendo! Castilla, ¿por qué no sé si podréis encontrar en mí lo que ellas os han dado? Nunca os he dado a ella. Dadle una oportunidad a ella y también a vuestro esposo. ¿De quién espero otro hijo? Este es tan hermosa. No ha querido que el rey lo sepa. No ahora que entre nosotros solo hay distancia. Silencio. Cuanto más bien es de él, más de mi vida. El amor de su amor. Entonces debe estar loco por vos. Mi señor. ¿Lo veis? El señor ha colocado en vuestro vientre ese nuevo fruto para que ambos olvidéis el pasado. Él los ama. Lo sabéis. ¿Sabéis qué soporto mal estar en el lado de vos? Y peor aún que vos lo estéis conmigo. Fuera os digo. Cuidado. No pienso compartir el lecho con vos. Pero ya veo que os obstináis en vuestra ira. Es que no podréis perdonarme nunca. En tal caso, nada os detiene en estas tiempas. Ordenaré que dispongan lo necesario para vuestro regreso a Castilla. No dejéis de escribir. Yo me quedo. No hay prisa. Estos meses que estaréis lejos serán años para mí. No olvidéis que os amo. Nunca. Nunca lo olvidéis. Ahorraos los preparativos. Yo no sabía en qué punto estaré muy lejos que nunca lo hubieras. Yo tampoco regresaría a esa noche. Necesitaba volver a menos que no. Solamente quería deciros lo orgulloso que me siento de vos. Si supierais cuán avergonzado me siento. En mi vida solo hay lugar para vos. Basta con que ni yo y nadie de mi entorno vuelva a saber de vuestras correrías. Si no me respetáis como vuestra esposa, por lo menos respetadme como vuestra reina. Y dices que no me fallarían. Os doy mi palabra. Espero que lo cumpláis. Por el bien de nuestros reinos. Isabel. Y por el de nuestra familia. Nada volverá a interponerse entre nosotros. Daría lo que fuera por evitaros este sufrimiento. Os lo aseguro. Pues quiero que sepáis que en mi vientre llevo otro hijo vuestro. Por volver a ser dignos de vos. Quiero que empiecen a repicar todas las campanas. Que todo el mundo las sepa. Sí, que todo el mundo las sepa. Isabel. Y mi vida... ¿Qué sucede? Nuestro hijo Fernando. Ya. Marisata, el psiqui. Rápido. Solo vale si vos estás en ella. ¿Qué tardan? Tranquilizaos. Hace dos gemelos, Fernando. O niño y madre. No habléis ahora, después, amor. ¡Ese de sangre! Todavía no hemos conseguido detener la policía. ¿Qué esperáis? Os juro que estoy haciendo todo lo posible. Es que no soy de Ignacio. Porque me traicionas. Porque me traicionas.